¿Qué pasa, chavales? Estamos de vuelta, Sonde Elite, episodio 3, pero esta semana, predicciones y la previa. Y antes de empezar con ello, recordaros a hacer los miembros del canal, para que nos podáis echar una mano a mejorar la cámara, poder hacer más viajes y crear más contenidos para vos. Para el canal, sí. Para el canal. Está claro. Bueno, y pasamos ya a repasar el próximo partido de la jornada que viene. ¿Qué ganas tengo de esta jornada? Sí, ¿no? Primer partido, Industria de las Rozas, Ghecho. Ghecho, rugby. ¿Qué nos cuentas de ese partido? En Madrid, en Madrid. Complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Un partido entretenido, entretenido. Los dos vienen de ganar y vienen jugando bien. Yo creo que va a ser un partido que dé a hablar en la fecha esta. El domingo 25, una y media del mediodía, como ha dicho Santi en Madrid, en el Cantizal, el estadio de... Es horrible el horario. Pero es horrible. Bueno, con viaje y demás. Por eso digo menos, no, para Industria de las Rozas. Pero que es domingo. Sí. Partido que vamos a tener, pero esta vez el sábado, va a ser el Club de Rubí Málaga ante el supuesto favorito, Liceo Francés, en el Estadio Ciudad de Málaga, el estadiazo, ¿eh? A las 4 de la tarde, sábado a las 4 de la tarde. Es el nuevo ese estadio, ¿no? Sí. Es el que, bueno, no sé si es nuevo o nuevo, pero tiene buena pinta, la verdad. No tiene pinta de ser viejo. Y sí que es verdad que también es donde entraron de vez en cuando los 7. Sí, 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 España y España. Sí, sí, eso sabía. ¿Qué tienen ahí la sede? Sí, concentran ahí. Sí, sí, eso sabía. Último partido, el nuestro. Último partido, Universitario Bilobo Rugby contra Revy Club de Vila. Huesitos de vida, perdón. Bueno, a priori partido entretenido. Partido difícil, el domingo a las 12 y media. Vamos a pasar ya un poquito con la grasa, ¿no? Con lo que nos gusta, las predicciones. Sí, nos gusta también. Que además, bueno, para contextualizar un poco, que tengáis vosotros un poco la información de la semana pasada, Guecho, que viene de ganar, Industriales, viene de ganar, en ese segundo partido, San Cugat viene de descanso y Zarauz de perder. Y el Universitario Bilobo Rugby, que viene de perder, contra una vila, que viene de ganar. Eso es. Y Liceo, que viene de ganar contra, pues, un Málaga, que está en horas bajas. Sí. Descansa el Rugby Club de Valencia. Vamos ya con la predicción del primer partido. No, no, se los lleva Guecho este partido. Uff, opa. Sí, sí, sí. Está jugando muy bien, es un gran rugby, Guecho. Sí, sí, está mostrando buen rugby y se están viendo cosas que, bueno, el trabajo, a sufruto. Entonces, si están viendo cosas, yo creo que el partido se los lleva Guecho por dos en salto. Bueno. Dos en salto de diferencia. Dos de diferencia, sí, sí. Eso es. Está bien. Me gusta decir de diferencia también. Sí. Mejor no es darle Soto. Yo lo último, va. Sí, tú crees. Venga, dale tú. ¿Eh? ¿Le doy yo? Vale, muy bien. Así tienes la última palabra, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que va a ser un partido muy parejo en el que, si es verdad que Guecho despliega todo su potencial, sí que va a poder hacerse con la victoria fuera. Aunque no hemos visto a Industriales perder en este grupo. Pero bueno, voy con Guecho también que ganará por un ensayo y diferencia o a patadas. No veo un marcador muy abultado. Yo voy a ir un poco contra vosotros de vuestro. Me gusta. Considero que va a ganar Industriales por una diferencia de 13 puntos, pero va a ser un ensayo. O sea que va a haber mucho juego al pie, por pan a tope. Sí, sí, me parece que sí. Encima, teniendo en cuenta que es un viaje, ya te digo, a mí me parece muy malo. No sé si os comprometo mucho con esta pregunta, seguro que por parte de hecho no, pero ¿cuáles creéis que pueden ser las piezas fundamentales de cada equipo para llevarse la victoria? Y en Guecho, bueno, pues ya conocemos mucho. Sí que es verdad que en Industriales nos cuesta un poco, ¿no? Encontrar algunos jugadores, pero para la gente que ve el vídeo, bueno, que tenga en cuenta. Lo que sea, aunque digas, el 9, el 15, tal. Ya, de Guecho, pues porque conocemos, hemos jugado ya dos partidos contra ellos. Pues, a ver, yo te diría, si el 15 anda con ganas de atacar y ya está fino con el pie, va a ser un arma ataque. ¿Una Cooper? Sí. Sí, el número 7, Pablo Gómez, cuando entra en acción hace daño, hace daño. Y a ver, Ander Calvo, ¿no? Si le apetece. Sí, Ander Calvo también. Si le apetece, si le apetece una jugada como la de Bilbao, increíble. Pero bueno, a ver, al final es un poco todo, ¿no? Si tienes el Díaz, aún son buenos jugadores. Y bueno, es un poco todo. Creo que encima, no sé si Juan Cruz en el 10, no sé si anda lesionado. Uf, pues entonces sería... Eso puede ser una baja bastante importante. Que he de decir que Ander Calvo de 10 también juega muy bien. Pero bueno, al final es un jugador menos, entonces, pues bueno, no sé. Y de industriales, pues no sé nombres, no te sé decir bien. Sé que está Fer Luna, compañero del club de Santi, que es un buen jugador. También está Wayne, el zaguero, perdón. Que es desequilibrante. Y bueno, en la delantera, pues bueno, suelen tener jugadores que van a chocar fuerte. Y son buenos en las fases estáticas. Así que bueno, dará un poco las claves, ¿no? El batid de ese partido va a estar ahí. Yo creo que es un partido de tú a tú, sinceramente. No hemos visto todavía a Industriales perder. Y de hecho empezó con un tropezón en Valencia. Pero ha reconducido bastante bien la situación. Y nos vamos a un campo en el que, pues bueno, hay bastantes dudas, ¿no? Porque Sankugat empezó muy bien, pero después de descansar y demás, vamos a ver cómo viene. Y Zarao, que sin duda viene en horas bajas. Sí, sí, Zarao viene perdiendo todos los partidos. Necesita levantar esto ya, porque si no, bueno, se le va a ir la competencia, sí. Pero Sankugat también viene a descansar. Eso, no sé si es positivo o negativo. Capaz que se te recuperen algunos jugadores o también perdés un poco el foco. Pero también lo que mostró en los partidos que vi, mostró un buen rugby. Y lo va a querer demostrar de vuelta contra Zarao. Y en casa, que volvemos a decir, reiteramos, que es muy importante en este grupo élite hacerte fuerte en casa. Y así lo ha demostrado Sankugat en la primera jornada. Así que, ¿cuál es tu predicción? Gana Sankugat por un enzado de diferencia. Partido cerrado, o eso dice Sandy. Yo, en este caso, también voy a tirar de corazón. Y voy a confiar en el equipo guipuzcuano que gane en la llinardera. Así que es verdad que es un campo muy difícil. Zarao no viene en las mejores condiciones. Pero, sin duda, si tienen a un Carlos Estrada que esté a punto con su paquete de delantera. Sobre todo la tercera línea, creo que pueden remontar de una forma muy... Se pueden consolear bien en el grupo. Y espero que este sea un resultado positivo. Sí, creo que es un partido bastante cerrado en el que Zarao puede ganar por un maensayo o dos. No más. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que desconozco cómo está la situación del plantel, del Zarao, en torno a bajas y altas. Pero, bueno, voy a ir con que la victoria se la lleva Zarao por... Es que ni diferencia de ensayos, por cinco puntos. Perfecto. Pues vale, vamos a pasar con el único partido que se juega el sábado. Ese partido entre el club de Rugby Málaga y Liceo Francés. Aquí yo creo que los tres estaremos bastante de acuerdo por los resultados y por la clasificación. No es muy difícil hacerte una idea. Pero, bueno, esto es un grupo de élite y aquí puede pasar de todo. Sí, totalmente. Conociendo los últimos dos resultados de cada equipo, yo creo que este partido se lo lleva Liceo. No le va a ser fácil, pero en el segundo tiempo lo van a abrir un poco al marcador. Bueno, un marcador un poco más amplio que lo normal. Yo creo que va a ser un partido muy agarrido. Además, creo que todos los partidos que plante el Málaga en casa, además que hemos hablado con Valentín Cruz, que lo veréis en el canal, pues está tirando muchísimo la ciudad del equipo, está llenando el estadio o intentando llenarlo. Y creo que le va a plantar muchos problemas. Sí que no es la que veo bastante superior a Liceo Francés. Y si tienen el día, Liceo Francés va a ser muy difícil para Málaga. Así que me voy con un partido en el que esta vez sí, Liceo Francés se va a llevar por tres ensayos. Bueno, yo sí creo que también le va a dar a Liceo Francés, aunque no quiero. Pero sí, que el Málaga yo creo que habiendo perdido contra el Ghecho no con un buen resultado, querrán revertirlo, ir a casa, lo que tú dices, que les están apoyando y que van a querer mostrar a su gente que son capaces. Por lo tanto, se lo lleva Liceo por la diferencia de un ensayo. Bueno, estas han sido las predicciones de los tres equipos que no son los nuestros, perdón, de los tres partidos en los que nosotros no somos partícipes. Y ahora sí, nos toca mojarnos con el nuestro. Que bueno, desde ya adelanto a todos los que veis el vídeo, es imposible que un jugador que juega rugby en un equipo se ponga a perder. O sea, es que esta parte, si queréis ver que llegamos que gana la vida, pasarlo directamente, porque no va a pasar. Así que, Sandy, Universitario Bilbao Rugby, club de rugby, huesitos la vida. Nada, como dijiste vos recién, o sea, tengo que decir, bueno, no tengo que decir. Pero quieres creer y crees que vas a ganar, si no, no juegas, eso es así. Eso es, Universitario Bilbao, sí, le gana a la vila. En casa, en recalde. En recalde, que vamos a tener el fango hasta arriba, ¿no? En el barrio. Sí, yo creo también que va a ser muy fundamental para nosotros, sobre todo para cómo esté el campo, que esté como el día de derecho, que pese a perder, pues bueno, te vas con un sabor de bocadar y dulce, pero pese a perder, no es un partido muy abultado. Y yo creo que de perder nosotros, siempre en casa vamos a dar la cara, vamos a tener a la gente. Y yo, además, estoy convencido de que esta semana se va a ganar, porque se está viendo una actitud que la gente tira para delante del grupo, estamos intentando darlo todo. Y creo que va a ser un partido también muy ajustado, porque recordemos que la vila plantea muchísimo rugby y tiene medios para hacerlo y jugadores para hacerlo. Así que va a ser un partido muy ajustado, en el que yo creo que ganaremos por dos ensayos, aunque el marcador no va a ser tan disparo, sino que ellos irán mucho a palos porque tienen grandes plateadores. Nosotros, sin más. Y eso, dos ensayitos de diferencia. Pues yo iba a decir lo mismo, la verdad, por una diferencia de dos ensayos, pero voy a decir por un ensayo y por una diferencia de 12 puntos. No nos mojamos mucho, la verdad, pero yo creo, porque claro, este año no estoy jugando en el entorno del equipo de Division de Norvén, no estoy jugando demasiado, bueno, no he jugado ni un minuto, o sea, no es que no haya jugado demasiado, así que me pongo a mojar y decir, me encantaría el bonus ofensivo, en plan, en petit comité, pero aquí, evidentemente, lo ve gente del club de la Vila, y le respetamos máximo, y sabemos que tiene sus posibilidades de ganar, evidentemente, porque cuando vas a un campo, puede ganar cualquiera de los dos. Eso sí. Viene de descender hacia la Vila y tiene que jugar muchos años arriba. Un club con nivel, claro. Eso es. Ganaron una Liga hace no muchos años, o sea, va a ser un partido épico, sin duda. Así que nosotros, hasta aquí las predicciones. Estos son los partidos bonitos también, para algo queremos jugar en la Liga. Esos son los partidos que realmente te llenan como jugador, dices, ¡guau!, estuve ahí, ¿no? Eso es. Y bueno, sí que es verdad que estamos viendo ya una clasificación, un poco ya donde se van a colocar los equipos, de hecho, Industriales, no sé si ya está bastante arriba y ha descansado, hay otros equipos que han descansado, como en nuestro caso, la Vila también es de los que está arriba, habiendo descansado el primero. Así que ya se empieza a ver un poco cómo va a ir la clasificación. Y nada, recordaros que nos podéis dejar en comentarios todas vuestras opiniones. Siempre os contestamos desde el respeto de la educación y nos encanta que nos vaciléis porque para esto está tan bien. Pero, por favor, desde el respeto, que hay algunos que os pasáis un poco. Así que nada, por mí esto ha sido todo. No sé si tenéis algo más que decir. No, no, no. No, es algo que se animen a participar, que nosotros también lo decimos que es nuestra opinión y, bueno, como veis vosotros, los que seáis de vuestro club o como si no sois, pues comentad un poco qué predicción le dais a esta cuarta jornada. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos. ¡Aún! ¡Aúl! ¡Epa!